De las 13 alcaldías que sufrirán el desabasto de agua, solo 5 ya prevén el plan para combatir la emergencia acompañado del sistema de aguas de la Ciudad de México y de la administración local. A dos semanas de iniciar con este recorte, la alcaldesa de Iztapalapa anunció que se enfrentará a la crisis de agua mediante la instalación de un módulo en Santa Marta, para distribuir el vital líquido por medio de cuadrantes, para que llegue a todos los hogares. La alcaldía Álvaro Obregón dispondrá de tres garzas y doce. A diferencia de otras jurisdicciones no se instalarán tinagos, según el documento. La alcaldía Miguel Hidalgo, que sufrirá el recorte al 100%, habilitará 198 puntos de distribución de agua a lo largo de la demarcación, y tendrá listas 30 pipas de agua potable para atender la contingencia de manera gratuita. En Venustiano Carranza será a través del puesto de mando central en la explanada de la alcaldía la coordinación para llevar agua potable, y se colocarán 30 finagos en puestos estratégicos en las colonias que padecerán el desabasto. Mientras que la alcaldía de Coyoacán informó que el personal de servicios urbanos tiene la indicación de atender todas las solicitudes de apoyo a través de siete pipas, más otras siete que proveerá el sistema de aguas.